El profesor Cynical dirige un canal de videojuegos, donde frecuentemente publica videos sobre varios juegos. Todos sospechan que esta historia podría estar relacionada con las perturbaciones en su hogar. En un video de seguimiento, el profesor Cynical explica la situación y captura algunos de los eventos inexplicables en cámara. ¿Cómo van las cosas en la casa? Para aquellos que no lo sepan, han estado ocurriendo cosas extrañas, como por ejemplo, publicé un video hace no mucho donde la puerta estaba temblando constantemente. Literalmente, la manija de la puerta se agitaba físicamente, y cuando abrí la puerta, no había nadie allí. Luego, el video muestra como la puerta comienza a temblar, y cuando él se apresura a abrirla, no hay nadie allí. El televisor luego se enciende solo después de que pide que algo se mueva. Esto es todo el tiempo ahora. Y... 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 ... 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 dejo a ti decidir. ¿Fue esto un fantasma capturado en cámara o hay otra explicación? Un usuario de Reddit conocido como Deadly Rose es administrado por un hombre que tuvo un encuentro cercano con algo que sigue atormentando sus sueños. Vivió en una casa en Filadelfia durante unos dos años, durante los cuales experimentó eventos que solo puede describir como paranormales, desde sierras deslizándose fuera de las mesas, hasta sombras que se movían cuando las enfrentaba. Según él, toda la casa estaba activa, pero el sótano era lo peor. Un día, mientras estaba solo en el sótano haciendo la colada, sintió una presencia detrás de él. Nervioso, se dio la vuelta y comenzó a grabar con su teléfono. Y lo que sucedió a continuación es profundamente inquietante. y está en cuenta con su teléfono. 3 1 2 3 3 2 Justo delante de él, varias latas cayeron de la estantería de manera inquietante. Observó, sin estar seguro de lo que sucedería a continuación. Mientras la puerta se cerraba lentamente por sí sola, y luego se abría de nuevo. Casi como si una fuerza invisible estuviera controlando estos eventos. A pesar de lo aterrador de la situación, logró mantenerse calmado, aunque muchos de nosotros estaríamos completamente aterrorizados. ¿Qué tal, familiar? Un inquietante video chino ha estado circulando en internet en los últimos días. En algún lugar de Japón, una mujer se graba mientras asegura estar poseída y a punto de parir el hijo del demonio. Para lo que estás por ver te pido tener discreción, pues no cualquier puede verlo. La mujer sufre tras recibir agua bendita en su rostro. ¿Qué tal, familiar? ¿Qué tal, familiar? ¿Qué tal, familiar? Se desconoce el desenlace de este video, pero es realmente perturbador. El usuario asegura haber documentado un suceso paranormal dentro de su apartamento, ubicado en un condominio cerrado, sin vecinos cercanos y en una zona tranquila de la ciudad. Tres horas después de salir para ir al trabajo y dejar el apartamento vacío, las cámaras de seguridad capturan un evento impactante. Observa. Un repentino estallido de humo, sin explicación aparente, se materializa durante un tiempo considerable ante las cámaras de seguridad del apartamento, un segundo antes de desvanecerse en la nada. Los dueños creen firmemente que esta manifestación no puede atribuirse a nada más que a algún tipo de entidad. ¿Qué piensas tú? Otro evento curioso surge de las entrañas de Reddit, en donde un usuario registrado como StaticBank comparte una aterradora experiencia vinculada al avistamiento extraterrestre. El video ha sido documentado en Houston, Texas, en abril del 2008, en el patio trasero de un hombre, quien consiguió documentar lo siguiente en plena luz del día. Permanece atento. Un misterioso objeto permanente. Permanece flotando en el cielo durante varios minutos, estático a ratos y completamente silencioso, muy cerca de donde el hombre se encuentra filmando. ¿Podría tratarse efectivamente de un objeto volador de origen extraterrestre? Tú decides. Un inquietante video compartido en agosto de 2020 por el canal de YouTube, JVS26, presenta imágenes perturbadoras capturadas por una cámara inteligente. El propietario del video señala que el material que estás a punto de ver ha sido registrado por una cámara con sensor de movimiento ubicada en el interior de su hogar, mientras él se encontraba de vacaciones en Oregón. Lejos de su morada por cuatro días, repentinamente el hombre recibe una alerta a su teléfono, y esto fue lo que encontró. Atento. La cámara inteligente. Registra una figura espantosa, pálida y de ojos brillantes, asomándose por una puerta, seguida de la iluminación de una lámpara cercana. Aquella figura, semejante a una entidad de aspecto humano, parece observar fija y brevemente a la cámara antes de desaparecer en la oscuridad una vez más. ¿Qué piensas sobre esta perturbadora presencia? ¿Qué habrías hecho tú? Dotsy Adam es un usuario de TikTok, quien ha vivido un evento sumamente escalofriante. Acongojado, el joven cuenta que la casa que se encuentra frente a la suya ha estado deshabitada y en venta por seis meses, en los cuales gran actividad paranormal se ha presentado en ella. Una tarde, Adam se encuentra solo cuando algo absolutamente aterrador se deja ver al otro lado de la ventana, dejándolo petrificado del miedo. Echa un vistazo. Por unos segundos, detrás del cristal de la ventana se vislumbra la figura espectral de una mujer o niña vestida de blanco, quien luce un rostro sumamente inquietante. ¿Podría tratarse de un fantasma? ¿O... ¿Qué crees que podría explicar esta presencia? ¿Qué crees que podría explicar esta presencia? Definitivamente eres muy valiente para llegar hasta acá. Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Comparto mi vida personal en mi Instagram, solo los verdaderos seguidores me siguen. Lo siguiente fue documentado por las cámaras policiales que los oficiales llevan en su pecho. Ocurrió sobre una pesada noche, en un sitio bastante apartado de la ciudad, donde atendían el llamado de unos jóvenes, quienes habrían ingresado en un orfanato abandonado pero jamás regresaron. Armados, vestidos de civil y preparados para toparse con delincuentes, se internan en aquel apartado lugar sin saber, que algo bastante extraño estaría por ocurrir. ¿Qué esperto que él está en medio del mato? ¿Qué esperto que él está en medio del mato, mano? ¿Leo? ¿Segura ahí, Lovinha? ¿Cuál? Comina ahí para mí Ilumina tudo mesmo, hein Se no, voy a caer nessa porra Cuidado de descargar que está aquí, hein, galera Estou sem iluminação ¿Qué esperto? No, me la lanterna La lanterna ¡Nuestra fila! ¿Dó para subir? ¡Dá! ¡Pero ahí! ¡Vamos luego, hermano! ¿Vamos a guardar ahí, Marcelo? ¡Para! ¡Para ahí! ¡Aquí que él quedó, Marcelo! ¡Vamos allá! ¿Vieron? ¡No! ¡Calma ahí! ¡No puede ser él, hermano! ¡Era él! ¡Yo vi! ¡Yo sé que yo vi! ¡Caramba! Ninguno de los presentes puede creer lo que vieron. Además, aseguran haber dado en el blanco, pero aquello no aparece por ningún lado. Sin despistarse, continúan con la labor de buscar los jóvenes perdidos, dejando de lado aquel suceso. Pero, en definitiva, esta no sería su única aparición. ¿Tiene una casa aquí, Marcelo? No hay nada para acá. Aquí hay una casa. ¿Tiene una casa? Aquí. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Me acabece! 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 Una casa de la vida. ¡Me acabece! ¡Me acabece! ¡Me acabece! ¡Me acabece! ¡Me acabece! Gracias.